Y otro de los nuestros pero de copilotaje, bueno, hoy nos has puesto los cuernos, ¿qué tal has ido con Dami? Pues sí, me llamó para correr con él y bueno... Encantado, ¿no? Pues sí, lo que queremos es correr. ¿Qué coche más bonito además? Pues sí, ha ido bien, nos ha dado algún problemilla hoy y bueno, al final lo hemos podido terminar, que era lo importante, rodar y coger kilómetros un poco con el coche. ¿Y volver a hacer kilómetros? Eso es, que ya era mucho tiempo parados, para nosotros y para el público.